Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿te has sentido menos atractivo que otros hombres? Tal vez en alguna reunión, fiesta, en la escuela o el trabajo. Pero, tranquilo, aunque compararte con otros no es la mejor manera de andar por la vida, todos lo hemos hecho. Y a veces, es más lo que proyectamos que la realidad en sí. Pues como dicen, el diablo está en los detalles. Así que hoy te daremos unos consejos para que aumentes tu confianza y dejes las comparaciones a un lado. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Conoce tus formas y usa la ropa adecuada. De nada sirve enfundarte en una talla chica y corte slim fit, si tu complexión no corresponde a ellas. 2. Deja de guiarte por las tallas y las tendencias, pues la estandarización no siempre da en el clavo. Date a la tarea de encontrar qué te va y las formas de tu cuerpo. Puede que tu torso sea más corto que tus piernas o viceversa. Tal vez, el cuello en B armonice más tu cuerpo y, aunque te encanten, quizá los pantalones de tubo no sean la mejor opción para ti. 2. Experimente con estilos distintos y ve con cuál te sientes más cómodo. Entre más te conozcas, más sencillo será vestirte por la mañana y te sentirás más confiado al entrar a un lugar. 2. Buena postura. La mala postura automáticamente mandará un mensaje de incomodidad. Puede que por esta razón te sea difícil relacionarte y termines comparándote con aquellos que sí lo logran. La próxima vez que quieras lucir bien, párate derecho. Pon tus hombros atrás como si quisieras que tus homóplatos se tocasen. Esto hará que el abdomen se vea más plano y la cabeza se irá hacia arriba, dando una sensación de mayor altura. 3. Huele bien. Así como las tallas, olvídate de las convenciones de los olores. Pues muchos antitranspirantes populares en realidad recuerdan a la secundaria después de educación física. Mejor atina a un olor agradable, ni muy potente como para inundar la habitación, ni muy bajo como para pasar desapercibido y que no te sirva. El buen olor aplica también en la boca. Sé muy consciente de tu higiene bucal. Cepilla tus dientes de manera correcta y haz uso de herramientas como el hilo dental y el limpiador lingual. 4. Cuida tu pelo. El aseo debe ser integral. No olvides la buena limpieza del cuero cabelludo. Muchas veces, se olvida y la acumulación de sebo y caspa pueden aparecer, convirtiéndolo en un problema de tratamiento médico. Para que esto no suceda, lava a conciencia el pelo, masajeando el cuero cabelludo. Usa tratamientos para que este no se reseque y sécalo de manera correcta, sobre todo si lo tienes largo. Esto, para evitar la aparición de hongos. 5. Atención con las manos y los pies. Muchas veces, solemos dejar de lado el bienestar de los pies y manos. Pero esto a la larga puede generar varios problemas. Debes cuidar de estos de igual forma que lo haces con el resto de la piel. Lava y humecta constantemente. Pon especial esmero en la salud y limpieza de las uñas. Pues, el lucirlas largas o sucias, además de dar un aspecto grotesco y descuidado, pueden traer problemas con enfermedades. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para lucir mejor que cualquiera en la habitación? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.